Carlos Fernández Carriedo en su primer acto público como nuevo consejero de empleo de la Junta de Castilla y León afirmó que el futuro de la región está en manos de los empresarios durante la jornada Consejos de los Mejores para Triunfar organizada por la revista Castilla y León Económica con motivo de su 20 aniversario con el patrocinio de Sanitas y la colaboración de CaixaBank, Renault, The Singular Kitchen, Grupo Norte, Calidad Pascual, Venter el Automotive, Spencer Reduction Analytics, Grupo Sotis y Deloitte. En el evento celebrado en la Feria de Valladolid y al que asistieron más de 300 empresarios, Fernández Carriero resaltó la importancia de aprender y fijarse en los mejores, a la vez que destacó la relevancia de la cultura del diálogo social impulsada por el gobierno Herrera con los agentes sociales y económicos. Tienen elementos muy positivos y tenemos excelentes empresarios como los que hoy se reconocen y que nos van a enseñar cómo competir en el futuro y son gente como ella la que nos hace ser optimista respecto del futuro de Castilla y León. Castilla no tiene futuro porque tiene buenos empresarios, tiene buenos trabajadores, tiene gente muy cualificada y tiene ganas de salir adelante y yo creo que tenemos un futuro extraordinario si somos capaces de traducir toda esa inteligencia y todo ese coraje en algo positivo. Y esto solo va a funcionar si lo hacemos entre todos, si contamos con los agentes económicos y sociales, si contamos con los empresarios, si contamos con los trabajadores y si todo el mundo se vuelca en este proyecto para seguir creando empleo y para continuar creciendo económicamente en nuestra comunidad. La jornada contó con la presencia de seis premios de honor de Castilla y León Económica como son Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro, Ginés Clemente, fundador y consejero delegado de Aciturri, José Santiago Vega, presidente del Grupo Incosa, José Rolando Álvarez, presidente del Grupo Norte, José Miguel Isidro, presidente del Grupo Europac y de Empresa Familiar de Castilla y León y Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual. Mientras que González Serna resaltó la pasión y el afán como claves del empresario, Ginés Clemente indicó que las empresas, como los aviones, no llanean sino que suben o bajan, por lo que siempre hay que pensar en el crecimiento de la compañía. Por su parte, el presidente del Grupo Incosa explicó que para una empresa son vitales los procesos de internacionalización y la profesionalización de la plantilla y José Rolando Álvarez advirtió que los clientes son más críticos y exigentes que nunca, por lo que para fidelizarlos hay que ser parte de su cadena de valor. Por último, el presidente de Europac indicó que un empresario debe importar estrés y exportar tranquilidad, mientras que Tomás Pascual señaló que el éxito es el resultado del esfuerzo y del trabajo bien hecho. En la apertura del encuentro, Ramón Guerrero, director de Sanitas en Castilla y León, ensalzó la figura de los ponentes porque están haciendo posible el crecimiento económico de Castilla y León, mientras que Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, aseguró que nunca antes se había celebrado un evento en nuestra región con la intervención en la misma jornada de seis empresarios de este nivel y prestigio. El hashtag del evento, AlmohadillaCileEconómica20, fue Trading Topic en España.